Y vea usted estas imágenes, son de una incautación de dinero y es que al menos 250 mil dólares fueron descubiertos dentro de un automóvil que era conducido por un arquitecto. Para tener más detalles de esta incautación de dinero en efectivo, mi compañero Elvis Hidalgo. Adelante, Elvis, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches compañeros que nos sintonizan. Y es que agentes de la División de Análisis e Información Antinarcótica de AIA junto a la Policía Nacional Civil realizaron un operativo en el Boulevard Acatán de la Zona 16. En este vehículo se encontraron 29 paquetes con más de 10 mil dólares cada uno. En total se encontró más de un cuarto de millón de dólares. El nombre del detenido corresponde a Eric Fernando Cojulunde, 37 años, arquitecto de profesión. Era el propietario de este automóvil que trasladaba esta fuerte suma de dinero en unas maletas que eran llevadas en el asiento trasero del vehículo. Agentes de la División de Análisis de AIA realizaron este operativo en la Zona 16 junto a la Policía Nacional Civil. En horas de la tarde, según agentes de la Policía, informaron que era parte de un operativo que venían trabajando desde hace tiempo. Un agente de la policía, pues, tuvimos la oportunidad de platicar con él y nos informaba que le hicieron la parada a este automóvil. Por lo cual, pues, le dijeron si portaba algún tipo de arma o dólares en el baúl. Por lo cual, él respondió que no. A lo cual, pues, los agentes procedieron a revisar el vehículo, decomisándole esta fuerte suma de dinero. Esta era la información que nos informaba el agente de la Policía Nacional Civil. Cojulunde, pues, manifestó que él estaba siendo amenazado junto a su familia y le pidieron que transportara el dinero. Sin embargo, no reveló de quién recibió la instrucción ni a dónde se dirigía. Según primeras investigaciones de la Policía Nacional Civil junto al Ministerio Público, es de que esta persona, pues, era de profesión arquitecto y se dirigía de la Zona 16 hacia un rumbo que todavía están investigando. Asimismo, pues, en el lugar se hicieron presentes más de ocho radiopatreras de la Policía Nacional Civil y, pues, varios fiscales del Ministerio Público, pues, en el lugar, contando ya el dinero para poder ser trasladado al Ministerio Público. Esta evidencia, pues, que dio como resultado, pues, la captura de Erick Fernando Cojulunde, 37 años, y, pues, la captura también de 29 paquetes con más de 10 mil dólares, que en total, pues, sumaban más de un cuarto de millón de dólares. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Juan Carlos, si tienes alguna pregunta allá en estudio. Todo muy claro. Muchísimas gracias, mi compañero Elvis Hidalgo, con el reporte en directo acerca de este decomiso de dinero en el Boulevard Acatán.